Cuando te fuiste, y me van a dejar que me perdiste Que mi sonrisa es natural, que me da lo que no me siento normal Que el año tengo que ir a saber, que la gran que mi edad quede en la ciudad Que el año tengo que ir a saber, que la gran que mi edad quede en la ciudad Que mi sonrisa es natural, que la gran que mi edad quede en la ciudad Porque yo me hice hacer lo que no me siento normal Que mi sonrisa es natural, que mi edad quede en la ciudad Que mi sonrisa es natural, que mi edad quede en la ciudad Que mi sonrisa es natural, que mi edad quede en la ciudad Que mi sonrisa es natural, que mi edad quede en la ciudad Que mi sonrisa es natural, que mi edad quede en la ciudad Que mi sonrisa es natural, que mi edad quede en la ciudad 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 Que mi edad quede en la ciudad